porque esto de la moneda digital a mí yo no me fío bueno, haga lo que quiera y al año siguiente te dirán, ese dinero ya no sirve para nada solo hay moneda digital protestará la gente, dirán que les dejen cambiar el dinero vale, les dirán, vale, cámbielo, vaya al banco entregue todos los billetes que tenga y añadiremos en los ordenadores que usted tiene algún dinero digital más y ya está, ya está impuesto el dinero digital es decir, el control total de la población porque si tú no tienes tu dinero en tu bolsillo no eres una persona libre el sistema, o el estado en este caso controlará todos tus movimientos a quién le regalas qué y cuándo qué has hecho con tu dinero y si por ser una persona que disiente del sistema mereces tener un sueldo o no o tener una paga mínima vital o no